A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora María Verónica Martínez Espinosa del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar proyectos de decreto por el que se modifica el artículo 753 del Código Civil Federal. En el uso de la palabra, senadora. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, vengo a presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifique el artículo 753 del Código Civil Federal. El objetivo es determinar el bien jurídico de los animales para lo cual se les debe de excluir del régimen jurídico de cosas, como aún los define el Código Civil Federal. El animal no humano es un ser vivo, sintiente y diferente al ser humano, por lo tanto, deben de respetarse sus derechos inherentes y positivarse tomando en consideración lo acordado en la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, UNESCO de 1978. El derecho debe dar un salto hacia una dimensión donde cada cosa sea respetada conforme a la dinámica de su propia naturaleza, conforme a su verdad intrínseca, seguir sosteniendo que los animales son cosas resulta violatorio a las reglas de la lógica, carece de valores de verdad, porque los animales no son cosas. Lo anterior ha provocado una falta de sensibilidad hacia ellos, ha facilitado los actos de crueldad y maltrato, del cual son objeto, el desprecio del hombre que lo conlleva a continuar atentando contra estos. La palabra derechos, en su connotación jurídica, alude al conjunto de facultades o potestades que son otorgadas o reconocidas a los miembros de una comunidad por las normas emanadas del poder legislativo. Para que un determinado bien sea tutelado por la ley, existe un procedimiento jurídico surgido de un reclamo social mismo que necesariamente responde a lo que en un momento y lugar determinado es considerado por la sociedad como justo. Precisamente estoy aquí haciendo eco a diversos planteamientos de promotores de las organizaciones y asociaciones protectoras de animales, principalmente del Estado de Jalisco. El derecho natural, los derechos humanos o los derechos de los animales tienen una base ética que se soporta en la regla de oro. Trata a los demás como quisieras que te traten a ti. Los animales en todas las épocas han atraído la atención de pensadores, juristas, científicos, estadistas, religiosos, entre otros muchos. Ha quedado demostrado en diversos estudios que los animales poseen conciencia, pero sobre todo poseen sensibilidad, es decir, la capacidad de sufrir cuando se atenta contra su libertad, su vida o su integridad. Es indudable que se deben reconocer derechos a los animales no humanos. La denominación de animal no humano nace del concepto de que el ser humano es considerado como animal racional, según su nombre científico, asignado por el naturalista sueco Carlos Lineo. Mientras se siga considerando a los animales no humanos como recursos y a los humanos como sus dueños, como lo refirió en el siglo XIX el gran jefe de Seattle, no parará el abuso y la pérdida de los ecosistemas. El que se niegue la posibilidad de derechos por no poderse imponer obligaciones es tan absurdo como negar derechos a un demente, a un ser por nacer, a un niño o a un incapaz, porque ellos tampoco podemos ponerles obligaciones jurídicamente vales. Afirma el doctor Arnold Krauss en su teoría misma que inspiró la Declaración Universal de los derechos de los animales, incluso aquellos que carecen de razón, aquellos que no pueden expresar sus derechos deben conferírseles tales derechos. Se reconoce a los animales como sujetos pasivos de derechos al aceptar cierto grado de autoconciencia y personalidad. Está reivindicado el lugar de estos en la esfera jurídica. La protección jurídica de los animales no humanos tiene como el antecedente conocido más remoto al gobernante indio Ahsoka, quien estableció en el siglo VI a.C. sanciones para todo aquel que lastimara a un animal. Actualmente ya hay constituciones latinas y europeas como Suiza, Alemania, Austria, Ecuador, Bolivia y Brasil que los regulan y códigos civiles como el de Alemania, Cataluña y Francia que han cambiado el rumbo reconociendo al animal no humano como un ser sintiente, excluyéndolo del régimen jurídico de cosas y más aún creando verdaderos estatutos jurídicos en torno al reconocimiento de una subjetividad jurídica como lo expone Argentina en su proyecto de reforma y unificación de los códigos civil y comercial de esa nación. En este aspecto es inevitable el deber del Estado mexicano en proponerar a su protección, de la misma manera en que lo hace con los seres indefensos y desvalidos de nuestra especie humana. No asumir este deber implica continuar legitimando la barbarie. Ha quedado rebasado el concepto establecido dentro de nuestros ordenamientos civiles por herencia recibida del derecho romano en el sentido de que los animales son cosas. El desapartar a los animales del rango jurídico de cosas facilitará que la protección animal sea salvaguarda del medio ambiente y pueda tener implicaciones, por ejemplo, en las formas de sacrificio de los animales y en la experimentación. Considerar al animal como un ser sintiente y no como cosa convierte la protección de los animales en un equivalente a la salvaguarda del medio ambiente consagrada en el artículo cuarto de nuestra Constitución. Debido a esta dimensión jurídica, tanto los tribunales como los organismos públicos tendrán en cuenta la protección de los animales en sus decisiones y sopesar su protección. La protección de los animales no humanos desde el enfoque civilista no implica admitirlo como un recurso natural puesto a disposición del ser humano, sino teniendo presente al animal en sí mismo como un ser vivo diferente del ser humano que se encuentra incapacitado para defenderse legalmente frente al hombre, por lo cual de este último depende determinar o delimitar cada uno de los derechos del animal conforme su especie y así mismo establecer las obligaciones que el hombre tiene con estos. Por consiguiente, al Estado le corresponde la responsabilidad de proteger los fundamentos naturales de la vida animal reconociéndose como seres sintientes por lo que deben recibir el trato y el respeto atendiendo a sus necesidades fisiológicas y etiológicas procurando su bienestar. En razón de todo lo expuesto, concluye que existe la necesidad de modificar el artículo 753 del Código Civil Federal con la incorporación del concepto de que los animales no son cosas y la necesidad de que toda especie animal no humana deba ser reconocida como ser vivo dotado de sensibilidad. Termino con mi participación con la frase de Gandhi La evolución de los pueblos se mide por el trato hacia sus animales. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senadora María Verónica Martínez Espinosa. Si sonido en el escaño de la senadora Diva Adamira e igualmente el senador Jesús Casillas, ¿para qué asunto? Irme a la propuesta de la senadora Verónica, nunca lo hago, pero creo que ya es hora de que el tema de los animales esté en la mesa como debe tener la importancia sobre la protección a los animales. Hay un gran tráfico sobre la esterilización y creo que esto es un momento muy importante que el Senado de la República pongamos especial atención. Yo felicito a la proponente y además le pido, si es posible, pueda firmar junto con ella esta iniciativa. Con mucho gusto. Con gusto, senadora Diva Adamira. Le consulto a la senadora Verónica Martínez si acepta la adhesión a su iniciativa. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias. ¿Está la senadora? Así. Igualmente, el senador Jesús Casillas, para lo mismo, pido a la secretaría que tome nota del senador Ernesto Rufo, del senador Gerardo, igualmente el senador Carlos Romero de Champs, pido a la secretaría que tome nota de ello. Sí, sonido, por favor, en el escaño del senador Jesús. Sí, gracias. Pero antes que nada, felicitar a la autora de esta iniciativa. La pregunta es, ¿por qué no se había hecho antes? ¿Cómo podemos entender que en pleno siglo XXI se consideren a los animales como cosas? El término en sí, considerarlos de esa manera, abre la puerta para tratarlos como tales. Y de ahí entonces, vemos cómo se abusa de los animales en cualquier área de la vida humana. Estamos hablando que no solamente en circos, estamos hablando que la propia dinámica, la sociedad del matrato a los animales, se da en base a un principio que desde luego nunca debe haber existido. Por eso no solamente pedirle que me sume, sino además felicitar a mi compañera Verónica Martínez Espinosa por la iniciativa. Gracias, senador Jesús Casillas. Gracias, senadora Verónica Martínez. Turnes esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia.